Con mucha tristeza, Vicky, porque yo creo que nadie quiere verse en una situación tan agresiva y en una situación tan triste realmente. Yo vengo cargado de unas emociones producto de unas investigaciones y denuncias que he ido realizando durante semanas. En las últimas semanas, además, estuve compartiendo en el municipio de Chochó, en una velatón, y escuchando el lamento de madres que me rogaban ayuda, que me decían, Alex, ayúdame, párate, mío, es así como tú, mira, es así como tú. Y esto, por supuesto, lo carga a uno si uno le mete a estas emociones licor y se pasa, y se pasa como yo me pasé, pues por supuesto que favorece un hecho como este del que yo realmente poco puedo decir, porque poco puedo recordar. Además, porque yo creo que quienes hemos tenido estos episodios y a quienes escuchan y les ha pasado, saben que cuando uno se pasa de copas es normal tener estas lagunas. ¡Gracias!